Acabo de llegar. Lo primero de todo, quiero felicitar a Pepo San por su cameo en la Televisión Pública Nacional. De aquí al cielo. El siguiente paso es crear tu propio programa de televisión en la voz. Eso me han dicho. Hemos salido ya todos. No lo he visto de eso. ¿Cómo lo puedo buscar? Voy a poner algo en la máquina. En internet, en televisión española. Lo que tú quieras, pucha. Escúchame, ahora viniendo para acá he pasado al lado de un coche de autoescuela y creo que, de alguna forma, ese coche pertenece a un profesor en concreto. Entonces estaba... No sé si te sigo, pero... Tenía nombres y apellidos en el lateral y en la parte trasera. Ah, vale, ok. Y era Pedro Sánchez. ¡Oh! Y he pensado, me hicimos Pedro Sánchez, ¿eh? Me gusta. Un nombre que es como muy normal. Pedro y Sánchez, un apellido nuevo. Estaba pensando si hay alguno en mi familia, pero creo que no. Harto faltito. Y cómo se ha convertido en un... Tending topic. Pero alguien es capaz de decir Pedro Sánchez. Bueno... ¿Tú no crees que incluso en casa se les escapa? Yo creo que sí. Es imposible. Y yo también te lo digo. Si yo fuese el mismísimo Priti Sánchez, como le llama... Priti me gusta. ...quequepa o Héctor de Miguel, a mí no me sentaría mal que me llamasen perro. O sea, es que es muy bueno. Te puede sentar mal. Puede, puede. Pero digo, a mí no me... Desde el minuto uno ya podías ver que eso iba a calar. Con lo cual, tenías que mentalizarte de que esto no se iba ni rascando. Yo creo que le gusta porque es de perro de que da guerra, ¿sabes? De que... Aquí está. ¿No tienes tú alguna... De que da guerra, es un perro. ¿Alguna camiseta así como jaspeadita azul oscuro? Ahí como nosotros. ¿Es verdad que hemos dos iguales, sí? Ya, pero yo he sentido los colores... Pues menos mal, porque yo he dudado entre o la blanca o esta. O sea, fuese como de cualquier modo hubiésemos coincidido. Mira, está fuertísimo. Cuidado, que te va a doler la cabeza, hombre. A ver, floja, ¿eh? Es que tú sabes lo que pesa mi hijo. Uf. A mí me pesa más, tío. Pero bueno, pero ya anda. Ya va solo. La verdad, ¿eh? Por el mío. Escúchame. Tengo... Aviso ya, ¿eh? Me gusta de estas cosas avisar con tiempo. Primero voy a saludar. Buenas tardes, gente. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Chiclan and Friends. Vamos a hablar un ratito de videojuegos, ¿eh? Mira cómo saludaría a Pedro Sánchez. Se nos puede colar alguna fatiguita, pero yo creo que hoy ganan los juegos. Sí. Porque tenemos Demos, tenemos Direct, o el anuncio, Don Direct. Cuidado, no nos precipitemos. Don Direct. Tenemos más juegos en el Game Pass. Ha estado hablando el mismísimo YP Guillemo en Games Industry. No sé si va a entrar. Y... ¿Están en el Discord esperando para entrar? Me dicen que efectivamente tenemos Sota Caballo Rey. Uh, el penganet. Bueno, y hay más noticias, ¿eh? El penganet. O sea, vuelve Nintendo Direct y yo creo que no te has enterado bien. Pero vuelven los Frankfurt de Badalona. ¿El día 26, me dijiste? Ah, vale, vale, vale. Pensaba que no... Sí, yo, yo, o sea, lo celebré en casa. Pero necesito verlo, ¿eh? ¿Y el 26 qué es? ¿En qué cae? Hay que hacer cata para ver si son auténticas. Es lunes. Ya, ya, yo tengo muchas ganas de ver eso. Si hay Downgrade. Claro, es que hay que ser Digital Foundry aquí. ¿Con cuál, perdón? El Richard Ledbetter de los Frankfurt. Ah, con el Frankfurt. Claro, en principio todo el conflicto que lleva un buen tiempo cerrado, que llevará un mes casi. Por ahí. O sea, lo tonto, lo tonto. Que parece que es por un cambio de proveedor. Porque les pedían más dinero y tal. Y puede que cambien las salchichas del Frankfurt. Entonces hay que ir a Qatar. O sea, es gravísimo. Qatar Foundation. Sí. Ojo, nos dice nuestro corresponsal Neoyim que se acaba de anunciar un ID Xbox Showcase para el día 11, 11 o July. Espera, espera, espera. ¿A quién me dirijo aquí? No creo que sea cosa de Phil Spencer. ¿Será Chris Carla todavía? Parece que está como nevado el logo. Con lo que queda, para el 11 de julio, queda casi un mes, lo tienes que anunciar el día que se anuncia el direct. Bueno, porque más o menos ellos creen que va a ser parecido. Yo creo que han dicho, les pisamos. Abrimos la guerra, les pisamos. Las cosas están programadas, ya lo sé, pero tienes un rato para cambiar, adaptarte, hombre, adaptarte. El 11 de julio no lo vamos a recordar. Es que no nos vamos a acordar. Bueno. Yo no me voy a acordar. Ya se ha olvidado ya. A mí ya se me ha olvidado de qué están hablando. Ya no lo hacen con Twitch, lo hacen con IGN. Wow. Sí. Lo miraremos, va también. Kik. Y lo hagan ahí. Kik. Mira, y luego para el Game Pass y después... Mira, el segundo comentario pone... El último salió Hi-Fi Rush. Mentira, el Half-Amir no tiene nada que ver con esto, ¿eh? No, no, no. Pero me gusta mucho el segundo comentario que pone un gif del Doom Eternal. A lo mejor hay una secuela, ¿verdad? En los juegos independientes. Pero veanlo, chavales, hombre, que se ilusionen, coño, que estén con sus cosas. ¿Habrá confundido It Software con ID at Xbox? Es posible, es posible. Puede ser. O a lo mejor está celebrando simplemente. Mira, te digo una cosa. Tú ves a esa persona que tiene el bullet azul. Ya. Pues ya está. Ya me lo ha dicho. El beneficio de la duda se lo quitamos, ¿no? Sí, efectivamente. Para ver cómo ha venido, se fue. Es verdad que yo no había caído... Si usted paga... Si usted paga... Yo no había caído, pero hoy viendo lo del último del Kyle Boffman, que lo di en su día, pero como que no le eché cuenta y hoy lo he visto bien y es fenomenal. Hacía tiempo que no hacía uno más apañado. Claro, no había caído en que Xbox hizo la de poner el tuit de gracias por presentar a todos estos juegos, ¿no? Tal. Pero claro, ellos como tenían la exclusividad de unos cuantos días... Bueno, tenían, no la pagaron. Es el parry. Bueno, la tenían, la pagaron. Una cosa no conlleva la otra. Quiero decir, al tener la exclusividad esta, el acuerdo de no se puede anunciar hasta pasado X horas que esto va a salir en otras plataformas. Claro, con eso lo que evitaba era el parry por parte del resto de la plataforma. Hay muchas capas. Hay muchas capas. Tampoco creo que hay muchas capas. Pero esa estaba ahí, esa estaba ahí. Muchas capas. Yo no había pensado en ella y viendo lo del Kyle le he dicho, es verdad, no había caído. Vamos a hablar también de lo del Metaphor, que se confirma súper oficialmente como multiplataforma hoy, aunque ya lo sabíamos porque lo filtró Sega Corea. Pero que yo creo, sigo pensando que Microsoft hizo bien publicando ese tuit. Ah, sabíamos, estaba más o menos claro que PlayStation podría hacer lo mismo con el Shocker porque, por cojones, habría ahí también juegos multiplataforma. Pero Microsoft sabía que Sony no haría ese tuit. Y creo que lo de Atlus, de esconder las plataformas, que sinceramente no entiendo por qué lo hacen. No sé si les cuesta dinero, no sé si es una cuestión de controlar un poco el mensaje durante un par de días o qué, pero no entiendo esa maniobra. Ahora, espero que forme parte de algún contrato para incluir Persona 3 Reload en el Game Pass y no paguen de más. Pero que no me parece mal, ¿eh? ¿Pero qué es lo que no entiendo? No lo digo tampoco como una crítica, me parece bien. No me entra en la cabeza que una compañía como Microsoft esté dispuesta a gastar dinero para ocultar las plataformas en las que sale un juego durante tres días. Pues yo sí lo entiendo. Pero si está ocurriendo, quiero decir. Claro. Pero que tienes que, o sea, que te sigo, que te sigo. Pagar específicamente para esto. Pagar para decir, se mete en el Game Pass y hacemos esta jugarreta. Eso vale. Coño, sí. Pero yo creo que es lanzar un mensaje de estos son nuestros juegos. Hace no mucho, no sé en qué evento de Sony se presentó un juego. Joder, creo que fue con Hogwarts Legacy. La gente, en su cabeza, casi lo tenían como un exclusivo de PlayStation. Porque se relacionaba con PlayStation o con la marca y tal. Yo creo que sí se genera un mensaje. Es un problema de cada uno, que se entera de unas cosas y de otras no. Pero si te hacen un poco la cortina de uno, tú puedes estar ahí. Pero jugar a engañar un poco o a no decir toda la verdad, eso se ha hecho siempre y no me parece mal. Pero si me lo que me sabe mal, lo que me preocupa, es que necesita un cómplice aquí en Microsoft. Que en este caso es Atlus. Que tiene que, de nuevo, si no mentir, sí ocultar parte de la verdad. El problema no es que en el Xbox Game Showcase faltaría más al final del tráiler solo ponga sus plataformas. Normal, eso lo hace todo el mundo. El problema es que Atlus, en su cuenta oficial, tenga que poner, esto sale para Xbox y Windows. Tenga que esperar cuatro días o una semana para decir, ah bueno va, también Play 4, Play 5 y Steam. Eso es lo que estamos diciendo justo, hasta aquí estamos todos. Y a mí me parece de chiflaos que alguien pueda pagar por eso. Pero yo creo que es un hecho, ¿no? Y precisamente por eso creo que no pagan específicamente por eso. Es una cláusula dentro de otro contrato. Claro, se ha jodido. Quiero decir, oye, vamos a hablar, oye, me hace un persona, sí, lo metemos en el Game Pass, sí. Oye, una cosita ya de camino, en el dinerito este, te voy a poner que te aguanta tres días. ¿Te parece bien? Por eso, por eso. ¿Te pongo un poquito más? ¿Te pongo tres mil más? Que no me parece bien, me perdona jugarreta porque me parece una mentirijilla que tiene las patas muy cortas. Pero que la diferencia entre no gustarme pero aceptarlo y escandalizarme es que hay una factura con concepto, ocultación de plataforma. Eso es lo de menos. En dólares o en yenes te lo cobras y te hacemos bitum. Eso es lo de menos, eso es lo de menos. Solo me refiero a que no había caído en la relación, ¿sabes? De aguantarlo tres días con el tuit, de en plan, ah, claro, has evitado que te hagan el parry. Has evitado el parry, buena bola, bien jugado. Bien jugado. Con Adlo fue más tiempo, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que lo de Capcom ni siquiera había un contrato o nada. Simplemente Capcom sabía que tenía su presentación la mañana siguiente o la noche siguiente y ya lo dejaron por ahí. Pero bueno, no sé, no sé. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por el evento del ID? No, porque yo estaba hablando de eso y yo he sacado lo del Botman. Vale, ok. Y por aclarárselo a SIL. Has dicho tú que cómo se anunció a Nintendo Direct hoy y al rato habían aprovechado. Y por aclarárselo a SIL, y ya pasamos. SIL, somos conscientes de eso. Nos referimos a que luego se ha mantenido sin decir que salen el resto de plataformas durante unos cuantos días más. Claro. Nos referimos a los días después del evento. O sea, las compañías que tienen consolas, Sony, Nintendo y Microsoft, solo hablan de sus versiones, faltaría más, solo enseñan sus versiones. Pero las desarrolladoras o editoras third party, en sus cuentas oficiales, ponen todas las plataformas. Y aquí no. Igual que, o sea, la jugada no es nueva, ¿eh? Lo hicieron el año pasado con Persona 3, Persona 4 y Persona 5. Salían en Game Pass, pero se reeditaban también en otros sitios. Pero bueno, nada, nada, nada. ¿Qué pasa aquí? No me estoy entrando hoy, ¿eh? El Aveum. El Aveum que se retrasó. Es que no, están llegando todas las noticias ahora. Están llegando todas las noticias ahora. ¡No, no, no! Tenemos que poner, tenemos que poner, tenemos que poner. Mira a mi juego de July. O Aveum Beast. No, el Zelda, te termina el Zelda. Tenemos que poner en la mesa el sonido de carrusel de gol en la gauna. Me gusta mucho que dice que la última semana ha sido increíblemente inspiradoras. El Aveum, tío. Yo en septiembre no voy a estar para esta mierda. O sea, era juego de julio total. Era el... Mira, como sabes, nuestro primer juego. Bueno, no para todos, que sois unos veteranos. Ah, 22 de agosto me va bien también. ¿22 de agosto? Me viene bien. Entre cumpleaños. Magic FPS me gusta, ¿eh? Qué fecha más rara, ¿no? El 22 de agosto. Está bien, está bien. Es la Gamescom. Es el Opening Night Live. Así le cuelan otro anuncio más al Jeff Keighley. Anrial 5.1 ya, ¿eh? 5.1. Anrial 5.1. Esta gente va. 50.000 cucas más. Jeff Keighley de la Aveum. Venga, que te aprovechen. El tapado. El tapado. Venía yo bien y me he enfadado. El tapado. El tapado es por el Aveum, ¿eh? Hombre, es que me habéis recordado lo de las plataformas, el Aveum, el no sé qué, y me he enfadado. ¿Y quiere que hablemos algo del Starfield si tiene disco o no? Me han llevado muchos mensajes. O la edición física del Hi-Fi. Me han llevado muchos mensajes. Es una investigación que trasciende ya Chiclana Friends. Se está trabajando. Pero todavía no me han convencido. O sea, hay gente que está bastante segura de la opción A y gente que está bastante segura de la opción B, pero yo todavía no me puedo casar con ninguna. Es que nadie me ha presentado unas pruebas concluyentes. Pero es que yo creo que la prueba concluyente de que no va a haber disco es que a estas alturas no hay prueba concluyente de que sí lo va a haber. Es que leí… ¿Sabes lo que te quiero decir? Leí que en una mandanga de estas de preguntas frecuentes decía… No, en la cuenta de Twitter de Bethesda Support le preguntaban… Es que también la gente pregunta las cosas. Le preguntaban, oye, ¿esto tiene Always Online? Y decían, no podemos responder a esta pregunta todavía. Mira, mira. Una nueva línea de investigación. ¿Eso es Always Online? Pero eso claro… No lo pueden decir. Pero claramente eso es que sí. Claro, bien. No hay más. No, a lo mejor… O sea, quien lleva esa cuenta a lo mejor no lo sabe, vaya. Pero no responde. Eso no. Pero en la información que le han dado, el Product Manager de turno no se ha puesto. Esa información seguro que se la han puesto de las primeras. O sea, en preguntas frecuentes no van a estar acostumbrados que una de las preguntas frecuentes es Always Online. A mí no es absurdo. No me parece algo que preguntar frecuentemente… Joder. Sobre un juego como Starfield, vaya. Yo creo que la atención al cliente y los FAQ y esto tienen que ser de las cosas más recurrentes. Bueno, ya veré. Pero ¿qué puede ser? Bueno, por el comercio… Tienen que preguntar mucho y se puede follar. Tienen que preguntar mucho. Bueno, en el evento, ¿lo acordáis? Que nos enseñaron, ¿no? Que podía haber romance. Es que, claro, hoy he estado viendo mucho eso, pero bueno. Aquí está el sonido del gol en carrusel. Así que hay que bajárselo, hay que bajárselo. Para ponerlo ahí en la mesa. Para cuando tengamos noticias de última hora. Lo de la AVE, entonces, el 22 de agosto. AVE me la apunto. AVE me va mal porque el 21 es mi cumpleaños. Ya el 22 me lo tienen que regalar antes, ¿sabes? Yo te lo regalo. Yo te lo regalo. Una pena, me quedo triste. Pero seguro que tiene acceso anticipado. Yo te regalo el caro y seguro que dos días antes lo puedes meter y a funcionar. Va a estar bien el AVE, yo tengo ganas. Escúchame, ¿cómo reconducimos esto? ¿Hablando un poquitín de demos? Bueno… O metiéndonos ya en territorio Nintendo Direct. Ni siquiera hemos saludado, ni cómo estamos, ni nada. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy contento. Con los juegos, ¿eh? ¿Cómo? Muy bien, yo estoy bien. Los calcetines raros. Yo estoy bien con unos calcetines raros. A ver, déjame un momento pensar. Calcetines raros, ya tengo todos los corchos, Neogin. Esta semana es cuestión de buscar una caja y ponértelo todo bien y te aviso. Tengo todos los corchos. Ahí la caja metálica, esa también va para el Neogin, ¿no? ¿De acuerdo a ti? Sí. Ah, la caja metálica. Eso es secreto. Vale, vale. Por eso no he concretado. Vale, vale, vale. ¿Va a ir el ordenador? Se lo voy a mandar a una caja metálica, de Uralita. Para que vaya, clan, 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 clan. Eso. Ayer por la noche jugó un poquito al diablo. Mateo, un jefe que me tenía loco y me lo jirvané. Y aquí estamos, ¿no? Por un día más, esperando con muchas ganas la fantasía final, decimos, esta edición, la verdad. Ah, bueno. Que ahora están en el internet diciendo que las consolas se ponen melting, melting. Se ha escuchado, ¿eh? Dicen que se ponen calentitas, calentitas. Bueno, hablabas de un juego que todavía no ha salido. Sí, lo hemos comentado esta mañana. La Susie. Sí, pero no es el primer mensaje. Yo ya había visto algún comentario en la internet diciendo, ¿se me ha puesto la consola con un jefe? Verano malísimo. Se me ha puesto un fire. Hay que sacar los juegos en Thanksgiving para vender más y para que... Pero me ha sorprendido la Susie, que no es Susie Cacho, ¿eh? Es una chica que estaba en el evento de Capcom y tal. Ya hablamos de ella, una youtuber famosita, famoseta, bastante famosita. Que lo que decíamos esta mañana, en plan, has bordeado saltarte el embargo, claramente, porque no has dicho... Has dicho, en un juego que estoy jugando, del que no se puede hablar... Yo creo que ha tocado bola, ¿eh? Claro. O sea, yo he leído el tuit y creo que ha tocado bola. Claro, claro. Ahí voy. Digo, se ha jugado... Porque además se le ha saltado para rajar. Además, para nada. Se le ha saltado para rajar. No hay muchísimos juegos ahora, vaya. Claro, es como... Está apurando mucho, ¿no, Susie? Quiero decir... Te va la marcha, ¿eh? Pero bueno, cada uno. Pero sí, sí, ya veremos. ¿Dónde? Mucha gana, mucha gana. Mañana por la noche, como tarde, a las 12 de la noche, me lo estoy metiendo yo por los ojos, vaya. No es lo más importante del día 22 de junio, ¿eh? Uf. Me está diciendo que alguna compañía ha anunciado que quiere hacer un vídeo en el que nos enseñe su line-up para el próximo mes. No, no, eso no es el 22. Yo hablaba de Cucheras de Sanz. Ah, no lo he entendido. No lo he entendido. He mirado ahí como buscando el botón, pero no sé si todavía tiene sentido el banner. No, porque yo creo que no haya entrado. No, porque yo creo que no haya entrado. Bueno, era el recordatorio, ahí queda. Por si alguien se ha apuntado y no recordaba que el jueves nos vemos ahí. Es que parece que tenga que ser viernes. Gracias. No, es jueves. No, yo me he confundido porque, como he dicho, mañana ya jugaré por la noche. Pensaba que ha dicho ese mismo día y he dicho... Yo me he cagado un poco cuando en Nintendo Direct pensaba que no iba a pisar el día, ¿sabes? No la hora, pero sí que nos alteraba un poco la cosa. Lo pinchamos y en directo, lo vemos en directo con las 500 personas. Almazán me quiere confundir. Dice, es viernes 22. No, no, no. Que no te engañes. Que no te engañes. ¿Te imaginas que Almazán viene desde Córdoba con avión y todo? Y es que se ha equivocado, dime. Si tiene una duda del calendario, habla conmigo. Habla conmigo. Yo porque voy con vosotros. Si tuviera que ir solo, me presentaba el viernes, os lo juro por mi puta vida. Bueno, pues tuvimos. Entonces, directo demo, va. Lo que queráis. Lo que queráis. Elige tú, que tiene aquí el control. Lo que queráis. Cuéntame alguna demo. Pues mira, empezamos por las de ayer. Es que hay un montón. Ah, por cierto, me han desinformado hoy porque cuando estaba jugando me han dicho... Han puesto también una del Cocoon, que es un juego que se ve que en el Summer Game Fest... ¿Cómo se llamaba el evento donde se jugaba? Play Days. Allí triunfó. Dice que de allí los juegos que más espera la gente es Alan Wake 2 y este. Es que deberíamos haber ido. ¿Cocoon 2? A Cocoon y Alan Wake 2. ¿Y el Armor Corp no? Me parece una selección un poco rara, la verdad. Yo creo que Alan jugó a esos dos y dijo... Sí, sí. Pues esto. A mí me ha llegado que el Foam Stars también está bien, ¿eh? Uf, yo sé. A mí también, a mí también. A mí también. Yo no lo entiendo, ¿eh? Yo eso no paro de leerlo, escucharlo por ahí, pero yo veo los vídeos y digo, no sé dónde. ¿De dónde? ¿Por qué? Lo mismo es que el game feel es increíble. Yo no me lo creo, vaya, pero me parece gracioso. Efectivamente, como decía Neoyim, el Cocoon tenía algo que ver con los del Inside. No sé quién había, ¿no? Pero había una persona que había... Puede ser que un director de arte o algo así viniera de Playgirl. Ahora se está celebrando el Steam Next Fest dentro del catálogo que hay ahí. O no sé si estaba ya antes, la verdad. Creo que no, pero bueno, da igual. Uno de los juegos de Devolver que hay es este, The Cosmic Wheel of the Sisterhood, que es el nuevo juego de Constructing, que está súper bien. Está la demo muy bien, la verdad. A mí me ha gustado. Un juego raro, quiero decir, es un juego donde es una bruja exiliada, que estás ahí como en una cárcel en el espacio. Tío, este ser que veis aquí es como el genio de Aladdín, una cosa así, ¿no? ¿Un juego de qué es? O sea, el juego yo todavía no sé qué es. Tú estás ahí desterrada, entonces te tienes mil años para estar ahí. ¿Pero salió en Laika? Claro, claro. Hay coñas con Devolver, con otros juegos de Devolver. Sale el bar... No es de Devolver de ninguna forma en Laika, ¿eh? ¿Es verdad? Es verdad. De Brainwagcam, pero son amigos, claro, es verdad. Hoy lo estaba contando. Sale el bar de StreamClub también como escenario. Entonces, tú le pides a ese genio que te ayude a salir de esa prisión y dice, vale, ¿tú qué eras? Yo era una bruja que leía el tarot, tal igual. Y dice, vale, pues ahora lo que tienes que hacer es crear tu baraja. Entonces, vas creando tu baraja y la vas utilizando. En este caso, en la demo te dejan que le leas el pasado, creo, y ahora no me acuerdo. Lees un par de cosas al abramar al genio este. Os lo digo genio para que se entienda. Pero hay una mecánica. ¿Hay un puzzle, un reto, un desafío o simplemente Visual Novel para adelante? O sea, no, porque hay elecciones que hacer. Claro, yo solo he jugado una vez. No sé en qué afectan que hagas una cosa u otra, pero vaya, tomas decisiones. El tema es que lo que va pasando está muy bien contado y es muy interesante. Y dan ganas de seguir saliendo, de seguir sabiendo cosas. Y yo me he entretenido un montón con las cartas. Vaya, puedes elegir el fondo, la figura central y luego decoraciones. Y cada cosa vale unos puntos y puedes ganar puntos. Bueno, da igual, es un poco así. Pero que yo me he entretenido mucho haciendo las cartas. Luego te haces, claro, tienes tu baraja luego, que mola bastante. Y no sé, está como muy bien escrito, mola lo que te cuentan. Ya digo, es un juego raro, ¿no? Quiero decir, no es el típico juego. Bueno, es un juego muy especial. Y yo qué sé, me ha molado. Y me dejó la demo con ganas de saber más. Porque llega un punto ahí gallina de piel, ¿sabes? Porque se pone muy bonito y muy guay, la verdad. Yo tengo ganas de ser, me lo bajé, pero todavía no he podido jugar. Confianza total y absoluta de constructivo. Te pones un cafelito, ¿sabes? Ahí, tranquilito. Es que yo a veces, o sea, con este tipo de juegos, no sé si voy a querer sudar de la parte de hacer las cartas y dejarlo bonito. O me voy a enganchar al 1000%. O sea, depende de cómo me pille, supongo. Pero, por ejemplo, en el Season, que no lo llegué a terminarlo porque no me estaba encantando. Pero la parte de hacerte el álbum, vas poniendo ahí tus fotos, vas poniendo ahí una serie de dibujitos y de textos. Y, bueno, la idea es que te quede más o menos bonito. Ahí me tiré. Que también te digo, yo creo que no es necesario. Quiero decir que si tú quieres poner las cosas ahí a lo loco y poner solo una figura y eso... Parece ser el directo que dice que hay algún tipo de relación entre el tipo de predicción que le hace a la gente y el diseño de la carta. Claro, claro. Bueno, pues esto es la clave, entonces, que no sabía. Vale, vale. El tema es que yo solo he jugado una partida, entonces no sé en qué cambia, ¿sabes? Y según cómo hagan las cartas. O sea, cuando elegís los elementos de la carta, te ponen las descripciones, claro. No es al yuyu. Pero yo creo que hay que jugar un poquito más para ver en qué va cambiando la cosa. Y me molan los personajes. Y me gusta lo que van contando. Y al final hay como una especie de flashback o una cosa rara ahí que te cuentan que yo me quedé ahí enganchado. ¿Y la demo es el principio del juego? Yo sí, sí. Dicen que se mantiene el progreso y todo. Yo creo que sí. No sabía, pero está bien. Vale, guay. Pero antes he dicho lo del like así medio emocionado, porque esa demo sí la he jugado. Y me ha parecido increíble. Muy bien, ¿eh? No sé hasta qué punto hay que hacer el disclaimer aquí de que, bueno, conocemos más o menos a la gente de Brainwash Gang. Ya lo comentamos con el friend versus friend. Bueno, pero esto sale en consola del tiro. Me estaba anunciado. Bueno, pero aquí además conocemos unas cuantas personas. Por eso, por eso. Pero que yo creo que lo podemos decir con cierta seguridad y con cierta distancia que es un pepino. Sí, sí, sí. O sea, me ha enganchado desde el primer momento. Víctor lleva mucho tiempo diciendo que este juego es la hostia. Él lo probó hace ya un montón. Y yo no había podido hasta ahora. Y me ha parecido increíble todo. O sea, la escala, las mecánicas, el arte, la música. La música, tío. Es increíble la música. Muy bien, muy bien, muy bien. Y eso está el... O sea, conocemos a uno de los ilustradores, tío. El Fran este que lleva siempre las pegatinas a los eventos. Y la Eva Zid participa en la escritura. Y yo qué sé. Es increíble, es increíble. Me dijeron también que eran los que hacían la música. Que salen los créditos. Vaya y... Jolín, está muy bien. Yo no lo he podido jugar todavía. Pero os he estado viendo toda la tarde a ti en directo. Y a él que estaba aquí al lado y tal. Y parece que es justo mi mierda. Vaya, parece que es justo eso que me va a turbo a flipar. Y hay una cosa que me ha gustado mucho. Ya cuando os estaba viendo a jugar... Este tráiler, perdón, ¿eh? Es del canal de PlayStation. Que veis las plataformas de abajo. Salen más sistemas, ¿eh? Todos lados. Todos lados. Que hay una cosa que... No sé, la iría bien, ¿eh? No, la iría mal. Que me he fijado viendo jugar y que me ha gustado bastante. Y ha sido el punto katana cero. Eso me lo han dicho jugando. ¿Me lo han dicho? Me lo han dicho. O sea, es que el rollo de... El rollo de... Que tengan los tiros contados. De que ralentice el tiempo. De que mueras de una. De que sea muy de... Te asomas a la zona donde ves dónde están los enemigos. Y te paras y dices... Vale, ¿cómo lo voy a hacer? Porque tengo dos balas. Voy a hacer un loop aquí. Te pego el tiro. Recargo. Planearte cómo lo haces. No te pego para mucho tampoco. Pero sí, sí. Bueno, coño. Pero coño, si yo he visto jugar. Tú más o menos dices... Vale, detrás del looping. Ahí tres esperándome. Y voy a hacer esta, ¿no? Esta estrategia. Y me gusta ese rollo también. Me ha sorprendido la escala, ¿eh? Porque, joder. Es grandecito, vaya. Hay que dibujar mucho para recorrer el mapa de un metro y bania en moto. Y cuando decías lo de motor bania, yo no sabía muy bien por dónde iba. Pero viéndolo me ha hecho pensar en Silson en algún momento. Cuando empecé a ver que había tantos personajes con el que hablar por el mapa. Y he pensado, esto va para algo, vaya. A ver. Pero muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gusta mucho el estilo artístico, tío. Me flipa, me flipa. Yo tengo curiosidad por saber si será difícil todo el rato. O sea, al principio cuesta un poco hacerse el control. Porque aceleras con el gatillo izquierdo. Porque el derecho es para disparar. O sea, mirarse. Los tiros le ganan al motor o al acelerador, en este caso. Y supongo que se podrá cambiar. Ah, no, claro. Pero tú tienes que jugar con los dos sticks, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el pulgar derecho tienes que tener el stick derecho, ¿no? Sí. Claro, entonces tienes que disparar también con un gatillo, claro. Claro, claro, claro. ¡Oh, fue un puteo! Yo creo que es la mejor solución para el control. Pero es raro. Al principio... No, pero ¿y si pones...? Espérate. No, no, espera, espera. Lo pregunto yo, lo pregunto yo. Deja que lo hagas desde... ¿Sabes? Al revés. Sí, sí. Y si ponemos el acelerador en el gatillo derecho, ¿vale? En el clásico, en el que todos entendemos que es para acelerar. Y ponemos el disparo en el L1, por ejemplo. Pero es que habrá... Ahí habrá alguna magia o algo, ya lo verás. ¿Por qué? Porque no me parece mal disparar con el L1, no me parece dramático. Y tener acelerar en el derecho, ¿no? Que es lo más natural. Pero tienes que poder... No, pregunto vosotros. Tienes que tener los dos dedos disponibles. Yo creo que está... Es mejor acostumbrarse al control por defecto en este caso. Vamos a jugar acelerando con el gatillo izquierdo. Pero que te acostumbras. Una locura eso, ¿eh? Sí, sí. El cerebro se me peta solo de pensarlo. Pero ya digo, no sé si será difícil todo el rato o acabarás medio chetado. Porque... Me aseguro ahora cosa... En el tráiler se ha visto alguna escopeta y... ¿Tú has cocinado? No. Yo he hecho una tortilla y todo. Pero sí, voy cogiendo materiales y tal. Habrá tiendas, habrá crafteo. De hecho, te lo dicen en la demo. Pero que... Que eso. No sé si en algún momento tendrás que pensar menos en... Vale, ahora tengo que hacer un backflip de estos porque tengo que recargar. Y te podrás dejar llevar un poco más y hacerlo un poco más. Eso seguro. My friend, Pedro. Seguro que te acabas con 4 o 5 bales de 2. Pero seguro que también las pantallas empiezan a ponerte 5 enemigos. Claro, claro, claro. O sea que al final... Si ya digo, se ha visto algo de eso en el tráiler. Pero que... Yendo como iba sobre aviso, me ha sorprendido muy gratamente. A mí también, ¿eh? Y mira que el otro día hablamos del juego diciendo... Hostia, qué buena pinta y tal. Pero a mí me ha... Bueno, quería jugar a 3 juegos hoy. Y he jugado solo a 2 porque me he enganchado con este. Y además... Se ha quedado con la gana, ¿no? Se ha quedado ya, entrará. Pero es que es muy largo además. Es de mods muy generosas de estas, ¿eh? Las que están poniendo. Pues yo cada vez que os veía jugar y hacía ahí un parry poniendo la moto así de lado... ¡Pah! Y luego a la ordeneta y... Es que lo tiene todo. Una madre, ¿no? Una madre, un padre, una moto, una historia de venganza. Soy yo literal. Soy yo literal. Mad Max tiene un rollo Mad Max como muy sangriento, muy pobre. Que cuando te chocas con algo explota en pedazos ahí. Bueno, derrapas sobre sangre. Claro, claro. Casi todo el rato. Y se levanta ahí el... No, no, increíble, increíble. Increíble. Hay que hablar con estas personas y que nos cuenten qué tal. Sí, sí. Que nos cuenten cosas del juego. Pues muy bien, la verdad. A ver si nos ponen otro cartel de chiclana en el juego, ¿no? Como en el Fremel Supreme. Eso es, ¿no? Eso ni media ya. Y yo qué quería que te diga, pero... También ha jugado al Gambit... Shadow Gambit. Shadow Gambit. Gambit Short iba a decir. Shadow Gambit. Muy bien, muy bien. Sí? Correcto. Luego, es sencillito el nivel de dificultad... Ahora digo lo mismo y ahora me van a decir que me han matado 20 veces. Pero es decir, no es muy exigente en el nivel de dificultad pirata, que es el que viene por defecto. Pero es como muy finito, ¿sabes? ¿Pero qué sería? ¿A qué lo comparamos? Lo más que te puede recordar es a un comando mágico. O sea, muy comandos, pero hay magia, claro. Pero hay habilidades... ¿Es tiempo real o hay turno? Tiempo real. Ah, vale, 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 vale. O sea, recuerda mucho a comandos. Pero es como muy fino visualmente. ¿No hay cuadrícula tampoco? No, 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 no. Es lo típico de que ves el campo de visión así, ¿sabes? O sea, es muy como el... Como el alien, entonces. Como el comando, como el comando. El alien he jugado un poquitín esta mañana, pero no... Ya se jugará. O sea, para PC Master Fremel entra este. Sí, sí. Bien, bien. Pues vamos a... Perdona, el Pacific Drive sigue sin estar... Disponible. Bueno, habían dicho algo con que yo no sé si lo van a poner, pero no está. El Pacific Drive estaba en la lista, pero no estaba para... Muy buen festival de demos, ¿no? Este, porque hemos jugado tres o cuatro y quedan un poñado. Y el Book Walker y el Invisible y no sé. Ahora saldrá el Book Walker que entra en el Game Pass. Es una de las cosas que tenemos para después. Las gracias. No, 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 no. De momento todo. Vamos a aprovechar que estamos en el ecuador del programa para recordar que esto es posible gracias a las suscripciones. Sí. Y aprovechamos este ratito para poner un anuncio. ¿Suscripciones a dónde? Y para eso agradecer a la gente... Yo pongo el anuncio, yo lo pongo. O al botoncito del Prime, o al botoncito de gastarse, ¿qué? ¿Cuatro euritos? 3,99 de España es nada regalado. Menos de lo que vale un café en Badajoz. Hombre. Y con eso, pues para adentro en el servidor de Discord, te quitas los anuncios. Te quitas todo. Entre ellos el que vamos a poner ahora mismo. Totalmente. Y una vez más, tal cual, participas en el sorteo de una consola de nueva generación gracias a la buena gente de Extra Life. Primero se va el temardo y ahora se va el banner. Que van a mandar una Play 5 o una serie X a quien le toque. Dos sorteos, que también está el sorteo del teclado y los auriculares en rock. Que no se diga por sorteo el último mes de la casa Extra Life. Y sobre todo, si es posible, que esta feria de juego siga aquí cada mes facturando. Voy a poner un minutito de anuncio. Cuando volvamos, ¿qué queda? Pues vamos a hablar del Nintendo Direct. Que se ha anunciado. Tenemos que... Bueno, no sé si es el momento de decidir si lo vemos mañana. Pero bueno, os contamos la hora. Y lo del Game Pass, lo del Metaphor, yo creo que ha quedado más o menos dicho. Pero se puede comentar si hay tiempo. Y tú tienes tus abrazos. Eso te cae el rey. Un minutito de anuncio y os damos las gracias a las personas que os suscribáis ahora. Que soy una persona bellísima. Volvemos en un minuto. Por cierto, mirad los stories o los reels. Que el último que ha hecho el Pablo en Instagram es muy bueno. Muy gracioso. ¿El del Hongkai? El del Hongkai. ¿Qué dicen lo del Pacific Drive? Hay noticias, nos ponen por ahí. Dice Twitter de Pacific Drive. Aquí estamos... ¿Cómo es? Dice que no tienen planes para NetFest de demo. Que le han puesto, pero que no tienen... Claro, dice no han puesto aquí esta semana, pero nosotros no teníamos nada. Un digan algo de manual, vaya, digan algo. Y además, dice, la mejor manera de estar tanto en nuestras mierdas es métete en nuestro decor, no le hagas caso a los demás que se lo inventan. ¿Encima? Charles, gracias, González. ¿Y cómo les habrán metido ahí? Ahí hay un malentendimiento, ¿no? Quiero decir... Hostia... Mira el chale, que se ha suscrito desde cinco meses y dice, os estamos viendo mientras preparamos el guión de boda de mi primo que se casa. Y al igual que los exámenes, esperamos que nos deis suerte. Bueno, suerte, suerte, hombre. Que no se casan... Pero tendrán un discursillo y tal. Que no se quieren, que he guionizado. Tendrán un discursillo los votos, ¿no? Antes se hacía esto de los votos. Vote, vote, vote. O sea, no hay nada más cutre que sacar un papelito ahí en el altar o en el juzgado. Eso sale del from the heart. ¿Por eso? Pues totalmente. Te lo he mirado un poco y ya está. Es verdad, es verdad. Que no se sienta mal nadie que sacara un papelito en su boda. Todo el mundo. También para que hablo. El 100% de las personas. El 100%. El 100%. Escúchame. Yo no hice votos, niños. Bueno, el 100% menos tú. Te astimo Molly para casa. Quiero decir... Te astimo Molly para casa. Te astimo Molly, te astimo Molly que hay de cenar. Te astimo Molly... La verdad es que con el tiempo te he cogido, cariño. Con este tiempo, le diría. Ahora que tenemos. En ese momento teníamos ya un niño. ¿Qué vamos a hacer? Escúchame. ¿Qué vamos a hacer, no? Yo creo que lo que toca es casarse y la hipoteca. Te astimo Molly y menos mal que tenemos niños ya. Y pagar los muertos, ¿no? Hostia, pagar los muertos. La familia de... Pero a ver, que al final... ¿Han llamado quién es de los muertos? No me hagáis llegar a la frase que todo el mundo estará pegando. De que al final es firmar un papel. Ah, bueno. Que yo estuve en tu boda, ¿eh? Sí. Bueno. Cerca, cerca. Te astimo Molly y una rufle. A comer no, pero a la ceremonia sí. Pues estuvo bien. O sea, a mí me gustó mi boda. Bueno, estuvo bien. Tuvo tu hijo llorando todo el rato. Ah, sí, sí. Eso sí. Pero a mí me gustó. Te astimo Molly, vamos a hacer croquetas. Que hay para comer. Comimos de menú. Eso como... De menú. Mi padre llegaba a la casa y decía... Oye, que se come. O se ponía en el sillón y decía... Aquí no sé. ¿En serio? Y decía... No, yo no tengo tantos morros, ¿eh? Si yo cocino siempre, ¿qué voy a contar? Escúchame. Ay, Dios mío. Va, que no va a dar tiempo de decirlo del direct. Yo no... O sea, reconozco... Es buen suerte, ¿eh? Yo estoy contigo. El anti-insider, macho. Qué triste. Yo no daba un duro por los rumores de ayer. Un duro. Yo cuando vi lo de tendencias en Twitter, me reí. Pero esta mañana... Te reí. Dos directs. ¿Te reí? Van a anunciar dos directs. Toma, te han caído la puta boca. 40 minutos de direct. Mañana. 40 minutos. A las 4 de la tarde, 40 minutos. 40 es mucho, ¿eh? 40 minutos. El E3 vive. La lucha sigue. 10 mínimos se los puedes dar ya al Pikmin 4, que es el que toca vender. Sí, sí, sí. Pero los demás... Algún refrito. Puede que caiga. Pero... ¿Lo que suena o qué es? Si se comentan los rumores, ¿eso es spoiler? No, se tiene que comentar. No son rumores. Quiero decir, a ver, si hubiésemos visto un vídeo con el final del Zelda y lo comentamos, no. Pero yo estoy preocupado porque todo el mundo da por hecho que van a anunciar el paquete de expansión o el DLC del Tears of the Kingdom. Que va prontísimo, hombre. Y a mí me parece pronto por eso, porque esto nos va a colar mañana. Un spoiler del Tears of the Kingdom. ¿Qué no? Bueno, ya verás tú. ¿Qué no? Mira, mira, mira lo que te digo. ¿Quién no? Suena muy fuerte el Mario 2D. O sea, quién está fuerte. Pero antes de comentar eso, dejadme decir que, por lo visto, se han visto en Japón unas tarjetas de estos con código para descargarte el juego de la Isho. ¿No eran stickers? No. Tiene un cartón, lo abres así y dentro está la tarjeta con el código. Ahí la lleva. Esto sale en julio. Esto sale ya el 21, creo. Tiene fecha desde hace tiempo. Y en esas tarjeticas, Nintendo oficial, ¿eh? No hay margen de error. Sale el logo de Unreal Engine. Bueno. Team Sweeney. Pero si es el Pikmin 3, vaya ganas de complicarse. Yo creo que han tardado tanto por eso, porque es el típico juego. Ya lo tenían hecho y he dicho, hay que volver a hacerlo en Unreal Engine. Y si están probando. ¿Pero por qué lo hacen con Unreal? Porque tienen que probar, tienen que experimentar para el nuevo sistema de entretenimiento. Esto es Lumen y el Nanite. Hombre, es que aquí no estáis viendo futuro. Es que estáis viendo, tenéis las vistas muy cortitas. Miráis nada más que aquí abajo a la mesa. Y hay que mirar más para adelante, hay que mirar cielo, hay que mirar futuro. Y Nintendo está mirando, está haciendo su probatura. Se ve bien. Se ve bien. Pero ahora ya estoy con… Es un poco el de Volver, el bicho de Volver. Volvi, ¿eh? Es un poco Volvi, ¿eh? Un poco Volvi. Lo han pegado. Pero que… Me cago en Dios. Sí, pero que se veía muy bien en Wii U. Bueno, y el de Lax en Switch también. Que te voy a contar. Me sorprende el cambio de motor. No sé qué necesidades pueden tener ahí. Y ahora yo ya, no sé si es el vídeo o si estoy acondicionado o qué, pero ahora lo veo borroso. Porque el Nintendo no es la primera vez que usa el Unreal. El Yoshi, el de Switch, el Crafted World. Yoshi Pig. Ya era con Unreal Engine y se ve bastante bien, pero se ve al mismo tiempo bastante borroso. Pero bueno, estoy con muchas ganas de esto. Este no se ve borroso. Este se ve fenomenal. Se ve bastante borroso. ¿Sí? ¿No? Ya lo veo bien. O sea, hay un punto de… ¿Cómo están tus gafas? Bastante bien, bastante bien. Ah, está bien, Javier. A ver, coño. Creo que me la limpié yo. Ah, está en diez peores de los… Bastante bien, dice. Pero que… Hay telescopios con menos cristal. No estoy criticando los gráficos de Pikmin 4, me gusta mucho cómo se ve. Pero eso me sorprende que teniendo Pikmin 3 tan fresco y tan cerca… Yo estoy con Puy. Necesitan cambiar el motor. Son pruebas para nuevos sistemas que se vienen. Claro. ¿Qué dices, hombre? Se está probando, se está probando. Nintendo está viendo que va a tener que trabajar con este motor gráfico de Team Sweeney. Ha dicho, ve probando con este, que es el que gráficamente probablemente así sea menos exigente. Que no compre Epic Games. Está todo más controladito. Nintendo, ¿eh? Claro. Y está probando. El fumito y ahora esto. Primero el fumito. Mira cómo se pone este… Ah, que no se está viendo, perdón. Cómo se puso el… Hay capturas también en la tarjetica esta. ¿Screenshots? Sí. ¿Qué se aprecia? Se está perdiendo el término pantallado. Mira, nos cuenta Pollo Muerto desde su casa. Dice, el motor del Tears of the Kingdom tampoco es el mismo que el del Breath of the Wild. Son tecnicismos. Son tecnicismos. ¿Tecnicismos? Sí. ¿Cómo que te aclara esto? Aclárale esto al público. A toda España. O sea, yo no tengo ni idea. Entonces… Falsante. Pero no me puedo creer que hayan hecho… Sé que lo comentaban en una entrevista de estas, ¿eh? Pero no me puedo creer que hayan hecho de cero el motor de Tears of the Kingdom. O sea, habrán iterado lo bastante sobre el de Breath of the Wild. Es decir, que es como para que sea otro. Pero también Breath of the Wild venía de Wii U y ahora ya no necesitamos… Le hemos hecho tantos cambios que ya podemos decir que es otro. Pero desde luego entiendo que no será lo mismo que pasar de el que usaran para Pikmin 3 a Unreal Engine. Afro Lopin y Pollo Muerto dice que usaron al de Splatoon, que pasaron al de Splatoon. Bueno, pero serán versiones del mismo motor de Nintendo. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. La verdad es que no puedo llevar la contraria porque no lo sé. Me imagino que la oficina de Nintendo de Unreal Engine… Se ha confirmado algo de pantalla partida también, ¿verdad? Sí, sí. Hay un pantallazo, el segundo de la segunda fila, que pone One Player Two Player. No, es verdad. Player One, Player Two. Y que hay mucha alfombra, hay mucho interior. Yo te lo decía. Que va por dentro de la casa y tal. Ajá. Ajá. Mira, ahí lo pone el Playground, de verdad, exactamente, con los dos mandos. Se ha vuelto loco, ¿eh? Después de lo de la linda ayer, se ha vuelto loco. Está bastante, yo creo que lo ha hecho bastante bien. Sí, sí, está bien, está bien, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Pollo Muerto cierra el debate diciendo que él tampoco tiene ni idea. O sea que al final fue todo a hablar por hablar, ¿verdad? Todo a tocar la polla y a llevar la contraria, pero… Me gusta el último comentario del Pollo Muerto, dice, igual con Unreal solo han hecho el render de la portada. Y eso me gusta un poco, ¿eh? Puede ser. Separar obra del artista. Bueno, que a veces el copyright y los logos y los disclaimers y tal, no sabemos de dónde viene, es cierto. Pero escúchame, que… También te digo, parece un PNG, ahora viendo esto, parece que te ha puesto aparte, ¿eh? Parece otra tinta. Que estamos mirando… Parece mentira. Que nos lo han hecho, que estamos mirando el dedo en vez de la luna. Pero un momento, ¿a nadie le ha parecido que un Real Engine? Yo que le acabo de ver. ¿Parece un PNG puesto? Ponlo, ponlo. ¿No parece del cartón real? No, se están engañando. Está ahí, está ahí. ¿Tiene otra tinta? Pero que no lo veis, que han puesto el logo de un Real S. Está sobreimpresionado. Para que no hablemos del Mario en 2D, que nos han engañado. Ese es el tema, ese es el tema. ¡Fuck! Ese es el tema. Que nos diga la verdad, ¿eh? Que Big Min 4 va a estar muy bien. Lo tenemos cerquita. Yo lo tengo reservado en este live desde hace tiempo. Se lo podéis preguntar. ¿Qué esperamos de un direct? O sea, ni Partner Showcase, ni hostias, ni Mini, ni nada. Esto es un direct canónico y grande. Lo bastante grande como para durar 40 minutos. Un momento, pollo muerto. El mando pro, perdón. Sí, es verdad. Y te pone Switch Pro, pone Nintendo Switch Pro. Y después pone controller o lo que sea. Yo me agarro, yo me agarro. Sí lo pone, sí. Para el exclusivo. Nintendo Switch Pro, ¿eh? Increíble. Pero que esto es mentira. Es el logo de un Real 4 antiguo. Es el logo de Unreal el videojuego, vaya. Un Real Tournament. Pone Nintendo Switch Pro. Esto es una mierda que han colado. Es que os colan cualquier cosa. Que no, que es verdad, hombre. Ahora va a poner Sonic the Hedgehog. Nintendo Switch Pro. Nintendo Switch Pro es muy gracioso, ¿eh? Que lo pongas. ¿Qué jefa que quiere saber? ¿Cómo era nuestro amigo el llamado? ¿Cómo era el...? El de Bloomberg, ¿cómo se llama? El de Bloomberg, ¿cómo se llamaba, tío? Michi-wuchi. Muchi-wuchi. 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 Muy gracioso esto, ¿eh? Que pongas Nintendo Switch Pro. Pero... No, lo gracioso realmente es que pongas un Real Engine con un logo de un Real Engine antiguo. Es que en la Switch... Es antiguo, que es así. Nada más que tienes. Ya hablamos el otro día de que Epic tiene que cambiar. Pero da igual, me gusta pensar que es que en la Switch se lo van antiguo. Hay que poner un logo antiguo. No, madre de Dios. Los que no estamos comentando el Direct, ¿qué esperáis? Pues un Mario 2D. Un Mario 2D. Eso dicen, ¿eh? Dicen que se va a... Mario 2D y remake de Mario RPG. ¿Otra vez? ¿Qué? Eso he leído yo. Necesario ese, ¿no? Yo qué sé. Hace un remaster. Pero no llama mucho la curiosidad. El Mario 2D, ¿os lo imagináis como un Mario U, un Wii U, de estos feos? Un Mario Super Mario 2, ¿no? O algo como que se ha dibujado o algo. Como una cosa loca. Están para hacer inventos con gaseosas, Javier, si todo el mundo les está pidiendo la siguiente consola. ¿Van a sacar eso o van a sacar el Metroid? Porque prefieren enseñar un tráiler que pedir perdón otra vez. Claro, tío. Y ya nos vemos el año que viene. Mañana hay un New Super Mario World 19 en 2D, que va a estar bien, pero que ya lo sabemos. Un montón de remasteres y refritos de Square Enix. Se habla del táctic, ¿no? Final Fantasy y táctics. Final Fantasy y táctics. Eso estaría guay. ¿Van a poner algún gameplay del Pikmin? Encima táctico. Encima táctico. Final Fantasy y encima táctico. Ese que te va a gustar. Y yo supongo... Me está muy guay, ¿eh? ¿Se van a hacer un 2D HD o qué? Bueno, yo creo que será como... Sí, bueno, un 2D HD, claro. Como un 2D HD, total, total. Yo entiendo que sí, está huevo, ¿no? En este caso. Yo entiendo que en este caso está claro. Está huevo. Y yo supongo que meterán eso, algún tráilercito, algo del Metroid, que será para la pro, pero nos pondrán un tráilercito, un algo, una CGI, una intro, cualquier movida, pues eso, para que no saque la gente la antorcha. Que el otro día estaban los tuits de... Los mensajes por ahí de... ¿Hace 6 años que se anunció? Sí, claro, sí. Es como... ¿Exacto? Vale, en el de 3... ¿Era 2017? ¿Esta está hueviendo? Sí, pero no me ponga la versión del móvil, eh, Javier. Esta es la... A saber qué tipografía trae, ¿eh? A saber qué tipografía trae, ¿eh? Qué marcazo se marcaba esto. A ver, Ubi, ¿esto qué es? Pero sí que... ¿Este iPhone 1? Escúchame. ¿Cuatro? Es juego muy de Nintendo Direct este, ¿eh? Hombre, total. Un refrito más... O sea, el Enix no se pierde una de estas. Mañana va un popurrí de remasteres, de remakes, de renada, de relanzarlo, de juegos de estos... DLC, mucho DLC. O sea, a ver, señor. Íbamos a decir, ¿a ver, Ubi? Pero al final, escúchame, yo es que no esperaba nada. Por eso me... Ojalá, Luigi's Mansion, vaya. No tengo las expectativas disparadas y no creo que me vaya a conformar con poco, pero sí me gusta que haya un Nintendo Direct en junio. Aunque esté medio separado del E3 y no hayamos hecho el Conecta 4, pero me hace ilusión mañana ver el Direct. ¿A quién le va a gustar un batisterio? Totalmente, vaya. Ahí estamos todos, ahí estamos todos. Recordad también que mañana va a tocar en algún momento ver el siguiente pack de pistas del Mario Kart. Recordemos pistas de móviles que las meten en el juego si no pasaron nada. O sea, van a conseguir no sacar ningún Mario Kart en toda la generación de Switch, ¿eh? Bueno, ¿qué le ha dicho, Ubi? La han conseguido ya, vaya. ¿Qué le ha dicho, Ubi? Por eso, por eso, por eso. No, no, porque tienen... O sea, la Switch 2 la tienen ya... Mario, Donkey Kong y Mario Kart a funcionar. Bueno, yo el otro día lo que pensaba escandalizado es que cuando hablamos del... Poco se habla de lo malas que son las pistas del juego para móviles, ¿eh? Que yo... Bueno, tú lo dices. Esa fue mi guerra. Esa es la oportunidad para decirlo. Y todo, o sea... Dad un paso al frente, valientes. Todos compramos ese puto DLC, yo el primero, y da pena verlo. Por tu hijo, ¿no? Da pena verlo tampoco. Da pena verlo, Ubi. No, da pena verlo tampoco. O sea, han manchado el Mario Kart 8. La han manchado. Era perfecto y la han manchado. Está sucio. La han manchado. Bueno, un desastre. Eso sí que me enfada, ¿ves? Hostia. Ya no sé lo que iba a decir. Se me ha ido. Ahora es peor el juego. Es que es así. Yo... Coño, es el peor juego. Yo estoy tranquilo porque yo, con esto, con esto, siempre supe que el tiempo me daría la razón. ¿Qué coño te vas a dar la razón? Que no es peor el juego, tío. Que el juego no es peor. No nos volvamos locos. Es peor, es peor. Es peor, es peor. No nos volvamos la cabeza. Es peor, es peor. Con las pistas que se... Que no es peor, no es peor. Como asomando. Diga lo que digo. ¿Ha visto cómo asoman las pistas del troce? Que sí, que les da vergüenza ponerla. Que sí, pero que no es peor, hombre. Tampoco volvamos... Puede ser peor. Puede ser peor producto global, claro, ¿no? Puede hacerlo peor. Borrarlo, borrarlo una mierda. No, yo no digo eso, pues, pero puede ser lo peor. Era perfecto y yo no lo... No, que no. Mañana, mañana, vamos. O sea, hablamos de la misma Nintendo, que mañana va a enseñar el Everybody Want to Switch. Que yo pensaba que ya había salido. O sea, ¿sabéis que lo anunciaron de la nada? No, en digital y ahora salía en físico, ¿no? Estaba en la eShop ya, yo eso no lo sé. Yo creo que iba así. Yo entendí el anuncio como que lo soltaban ya. Y hoy he leído que no. Porque en la eShop ponía 30 de junio, lo he visto esta mañana. Y esto es un juego que tienen hecho desde hace tiempo, está documentado, y no lo querían sacar. De lo malo que era. O sea, eran conscientes de lo malo que era, porque se lo habían dicho en los playtests. Y no lo han sacado. Y dijeron, ¿qué coño hacemos con este? Ahora. Nos lo comemos, lo metemos en el Nintendo Switch Online más paquete de expansión, o lo vendemos por 30 cucas, quizás. 30, 30. 30 cucas. 30. 30 cucas sean. Con el caballo ese. Mañana va a ser durísimo ver eso, ¿eh? Te imaginas que... Everybody Want to Switch. Eh... Top seller. Bueno, ya. Bueno, no. No, no. Los números van a salir. Eso que no... O sea, va a vender más que Bayonetta 3. Uf. Vivimos en ese mundo, vaya. A mí no podéis hacerme daño porque yo soy consciente de todo esto. Había un bis, ¿eh? Pero... Everybody Want to Switch, ¿eh? Everybody Want to Switch. Everybody Super Sonic Racing. Pero, ¿ves? Es que ya no siento ni parezco. Ya me da igual. ¿Cómo dices? Mario 2D, pues Mario 2D. Se va a jugar, lo voy a comprar. Yo me quedo con el comentario de Nico que dice el Bayonetta 3 para verlo también. Hombre, desde luego vaya. Esto se ha dicho aquí también. Sí, sí. A mí me gusta pensar ahora... El pobre Bayonetta está diciendo el futuro del canal. Está tan valeante. Me gusta. Vídeo de 40 minutos. ¿Te acuerdas del Bayonetta que mandó el mensaje? De incredulidad pura. Eso fue bastante bueno, ¿eh? Y yo lo vi y dije, ¿cómo? A mí me gusta imaginarme a ti mañana en la graduación de tu hijo. Mañana se graduó, ¿eh? Y eres como esos viejos que llevan una radio, un radio que hace y escuchan el fútbol. Con el lintero diré allí, ¡nooo! Como que grita una persona en las gradas, ¿no? No, pero yo creo que me pilla en el coche. Yo creo que me pilla de camino ahí. De que se graduó a la vista, como mucho vaya. Si es un niño... No sé por qué hacen la graduación. A la hora de decirle, vaya. A ver si a quién se le ocurre. No, pero porque se acaba el parvulario. Al final es liar a los padres y hacer de todo eventos, macho. Pero que se acaba el parvulario y ahora mezclan las clases. Y es un poco para cerrar la etapa y despedirse de los chavales. Es la única etapa que me gusta. Te llega el niño borracho a casa. Es la única etapa que me gusta a mí. Tenemos fiestas, ¿eh? Hay after party también. Dos días seguidos de after party. Bueno, y va al Asirio también, capricha. Dos días seguidos de after party. Ah, por cierto. He mirado, ¿eh? He mirado el Twitter del Jeff y no ha tenido huevos de poner nada, ¿eh? No sé, no se ha querido... No, tiene permiso. O sea, que el Jeff, cuando se anota un tanto... Eso tiene que haberlo hablado. Pero no es por fecha. No, pero si llega... ¿Estamos todavía? El Anapurna entra, el Opening Night Live entra... Que no le dejan, ¿no? O sea... Pero te digo una cosa. Te digo una cosa. Jeff, es un sinvergüenza. Pero no puede poner un tuit diciendo... Te digo una cosa. PlayStation Showcase entra en el Summer Game Fest. Pero a lo mejor lo tenía escrito, ¿eh? Y ha dicho... No. Espérate. Yo pongo la mano en el fuego. Evidentemente, tiene que tener un cierto permiso, ¿no? Para ponerlo ahí. Yo pongo la mano en el fuego de que mucho de lo que ha puesto, él no la ha pedido. Sí, que la ha pedido. Él no la ha pedido. Y a la otra compañía no le ha molestado tampoco. Thank you, The Petch Man. Ha dicho... Ponlo. Han dicho, ponlo. Pero con Nintendo ha dicho el Jeff, si pongo esto... Yo creo que en borrador lo tiene. Me cierran el Summer Time entero. Yo creo que en borrador lo tiene. Que no, que no, que no. Yo creo que a Anapurna lo pone y se enteran mañana y dice... Habéis visto que le han entrepado porque no había ni una mujer en todo el evento. Dijo que tenía que ir la de Alan Way. Había una, ¿eh? Lo que pasa es que no pudo venir. Mira, el franero dice... Que no, que no sabe. No sabe, no sabe. Mira, mira, el franero dice... La sociedad no la se entiende. Atiende, el franero dice... Yo me quedo con su mensaje. Dice, tiene el tuit en borradores, ni cotiza, vaya. Bueno, claro. Seguro, vaya. Pero es que tendrá un montón en borradores. Tiene que tener aquello... Pfff... Congratulations, Hideo. A nosotros nos contaron una cosa de insiders. ¿Cómo, cómo? Algún día pediremos... Me gusta mucho esta anécdota, ¿eh? Es que graciosa. ¿Cuál, cuál? ¿No me he enterado de esta? Bueno, ya está. No, no se puede contar porque es una cosa privada, pero... ¿De quién? De una interacción real de personas con Jeff Keighley en Los Ángeles de este verano. Javier habló con alguien que se había cruzado con Jeff Keighley en ese momento. Ah, vale. Ya, ya, conozco, 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 conozco. Ah, ya está. Estoy con Jeff Keighley. Tampoco es para tanto, ¿eh? Le hemos dado una aura a esto y... Bueno, ya lo voy a contar porque no es mía la historia, es privada. Bueno. Vale, vale, vale. Entonces, en direct, mañana... Uf, ya están soltando... ¿Dónde, dónde, pollo? ¿Dónde, pollo? Mario, ¿dónde? Hemos dado a entender que se podía enlazar el Nintendo Direct con lo de Ubisoft porque decía Guillemot que Nintendo le había sugerido que sacara solo un Mario más Rabbids en cada consola o en cada generación de Nintendo. ¿Qué brisa tiene? Le dijo. Y que esa sería una de las posibles razones por las que Sparks of Hope no vendió lo mismo. Igual hay más razones, ¿no? Pero Guillemot estaba en Games Industry pidiendo la Switch 2 y diciendo que echaba de menos el E3. ¿Pidiendo la Switch 2? Bueno. Con lo de Sparks of Hope que le podría haber venido bien, vaya. Arbitro en la hora. Pero que... ¿Qué es eso? Que lo del Metáforo. Han publicado un vídeo en el que sale el director Hashino, Soy Gima... No, no, voy para allá. Y Meguro, que es el compositor, hablando un poco del proceso creativo. Está bien el vídeo. No hay un titular muy claro, pero el vídeo está bien. No enseña nada que no se viera en el Xbox Games Showcase, pero que se habla de eso, de la inspiración y de los objetivos del juego de una forma más o menos interesante. Cómo mezclan, cómo se aproximan a la fantasía poniendo algún elemento de la actualidad para darle ese toque a Atlus. Está guay el vídeo. Te lo pueden mirar perfectamente con los subtítulos. Está bien. Míratelo, puedes. Nada, nada. Por eso, Javier, que yo pensaba quedarme en lo del Game Pass, para tachar esto también de la lista, se han anunciado los juegos que llegan al servicio de Xbox y PC y la nube en los próximos días. Y que destacamos, el Bookwalker, que está sonando con las demos de Steam y el Need for Speed Unbound. El Puy es un amante del Need for Speed y de la conducción general. El Need for Speed está muy bien. John Linnemann está muy contento con que este juego esté aquí. Y el de Bookwalker no es muy mi género, no es muy mi estilo, pero también de él parece guay, ¿no? No, a nosotros nos vienen, nos llegan buenas vibras del juego. Está también, ¿no? En el festival de... Sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Yo sé que no es festival de demos, ¿eh? Y el FID, bueno, el FID lo jugaste tú aquí, ¿no? Creo en su día. Yo lo jugué. Y Javier también, creo que los dos. Ah, loco, loco. Sí, a mí no me dice nada. O sea, si tienes mono de Metro Ibania, pa'lante. Pero es uno de tantos. Y que se va, espérate. No está mal, ¿eh? No está mal. Si está en el Game Pass y lo quieres probar. Y lo del High Fake Rises ahora también. En julio llega, sí, sí. 5 de julio, ¿eh? Se va. DJ Max, cuidado, ¿eh? DJ Max es un poco mi persona, vaya. La X Max con el DJ. Max Pao, desde luego. Y respect. Uh, se va la Ulilla. Aprovechá la Ulilla. Que ese sí que es bueno, bueno, bueno y muy cortito. Y muy cortito. Sí, así, así, ¿eh? Justo así. De verdad, jugar a la Ulilla es muy, muy, muy bueno. Muy cortito lo pasas en dos ratos. Vaya musicón tiene la Ulilla. Todo, todo, todo. Vaya todo. El Bramble se está recomendando mucho también en el chat, ¿eh? La verdad es que no... ¿Cuál, perdón? No lo conozco. El Bramble. Uno de los que está también en la lista. O sea, de los que entran, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el primero que estaba? Eso es. Y... Con esto, sí, yo creo que podemos pasar al Sota Caballo Rey para rematar el programa del martes. ¿Qué te cuentas? Uy. Estoy calentito con Starfield. Las cosas como son. Me he calentado con el Starfield. Y luego, ¿cuántas del mando? ¿Cómo estás del mando? No. Es guay, ¿eh? Yo me lo quiero comprar. Estuve viéndome otra vez, tranqui, hace unos días, el evento del Starfield el otro día. Y me gustó mucho, la verdad. Cuanto más lo veo, más me gusta el juego. Me sorprende. No para bien ni para mal. Simplemente me llama... Mira, el pollo dice que vi interés tirar el otro día con el calentón. Me llama la atención que anuncian y hablan del juego, sobre todo como un Breath of the Wild, como un juego de acta de aventura, más que como, ¿sabes? Una trama y unos personajes. Me llama la atención, pero me flipa, me flipa eso también, ¿no? Que hayan hecho... Suplicar los sándwiches. Mundo abierto, infinito en el espacio, bla, 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 no human sky, pero en condiciones, ¿no? Y eso, de cabeza. No human sky está bien, ¿eh? Y viendo el evento del otro día, después de lo del showcase, escuché una cosa que no me percaté en el showcase, que estaríamos aquí y no me enteré. Y es que se menciona el concepto artístico NASA Punk. Esto lo puedo pinchar, ¿eh? Sí, sí, esto es la idea. Esto es un artículo que está en una entrada en el propio Xbox Wire, la web, donde hablan un poco de esto. Me ha asustado un poco porque este artículo en concreto, que es verdad que aparece ahí el NASA Punk, ¿eh? Es viejo. Y justo cuando le ha dado a Javier a que se viera la pantalla, acababa de pasar la fecha del 11 de noviembre de 2022. ¡Uf! Ahora no me cuadraba... Durísimo, durísimo. Bueno, sí, sí. Durísimo. Pero que en el evento... No hay nada más punk que... Hablando del arte del juego y de la estética, ¿no? Y tal, hablaban del rollo NASA Punk. Y yo dije, hostia, NASA Punk. Me gusta. Cuéntame más, Starfield. Y entonces, grosso modo, al final estamos todos muy acostumbrados, ¿no? Al río Ciberpunk. Ciberpunk, todo el mundo sabe lo que es. No, más o menos. Ciberpunk, Ciberpunk, Ciberpunk. Pues es decadente, es oscuro, hay neones, hay no sé qué. Pero ¿NASA Punk? ¿Qué coño es NASA Punk? ¿Cómo pongo en contraposición al Ciberpunk en NASA Punk? ¿Cómo puedo saber si algo es NASA Punk o es Ciberpunk? Entonces, yo creo que hay tres preguntas claras que te puedo hacer, Sota Goyerreis, para saber si algo es Ciberpunk o NASA Punk y entender también cuáles son las diferencias. Oye, es cultural, esto es cultural hoy. Esto es todo cultural. Sota, ¿modo noche o modo día? Ciberpunk, y vamos a coger siempre de juego, Ciberpunk, porque el mayor exponente ahora mismo es el más evidente de la estética de Ciberpunk, ¿no? Ciberpunk, tú ves los menús del juego, y tú dices, tengo el móvil en modo noche, vaya. He puesto el modo noche del Twitter. Fondo oscuro, ¿eh? Claramente, fondo oscuro, neones, no sé qué. Fondo de la NASA Punk, ¿cómo son? Modo día. Modo día. ¿Qué voy a hacer, señor del bigote? Claro, porque en el NASA Punk, la gente del NASA Punk… Yo voy a hacerme tan viejo. Están despiertos de día. La gente del NASA Punk vive de día. Vive la vida de día, el sol, la productividad. La gente del Ciberpunk están delinquiendo. La gente del Ciberpunk tienen que ponerlo en modo noche, porque si no, le ciega a los ojos. Es verdad, ¿eh? Modo noche, si tú ves la interfaz de juego, y tú dices, esto está en modo noche, Ciberpunk. Si tú lo ves en modo día, tú dices… Recordadme esto, ¿eh? Os lo digo, Javier Pui, y al chat también. Que me haga un viejo en el Starfield, sobre todo, ¿eh? Ah, sí. Space Cowboys. Sí, sí, sí. No sabéis lo que me gusta a mí, Space Cowboys, ¿eh? Sí, sí. Después, otra pregunta que os podría hacer para saber si es Ciberpunk o NASA Punk. ¿Tu personaje, cuando te lo enseñan en los tráileres, va en chupa de cuero o va en traje espacial? Chupa de cuero… Dale a play, mire, que te voy a dar algo. A mí me tiene que dar paz. Ah, no, yo estaba esperando. Chupa de cuero… Ciberpunk. En Ciberpunk, en los universos Ciberpunk, la gente no está para explorar, la gente no está para viajar, para facturar ni nada. La gente está para vivir bien, para irse de fiesta, para vacilar. ¿Cómo es la ropa? Chupa de cuero, cosas con pinchos. ¿Qué vemos en el Starfield todo rato? Trajes de trabajo. Pero es que no… ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si esto fuera un examen, Puy, sabría distinguir entre NASA Punk y Ciberpunk. Con lo cual… Ese lleva chupa, ¿eh? No, pero ese no es el personaje. Tu personaje. Tu personaje, todo el rato, ¿cómo va? Tu personaje es un viajero. Tu personaje es un astronauta. Tu personaje quiere descubrir, quiere aventura. Quiere viajar por el cosmos. Quiere descubrir el universo. No quiere estar en la ciudad fumando porritos. Trajes de astronauta. Y este lo he puesto porque me ha hecho gracia, simplemente. Este he dicho, tú te quedas. ¿Por qué te ha tatuado un choco de perilla que te pilla en la nariz? No lo sé. Este está justo en la frontera. NASA Punk y Ciberpunk. Entre NASA Punk y Ciberpunk. Este lo he dejado al final. He dicho, más gallo simpático. Es verdad. Pero es que hay una cosa ahí. En NASA Punk, claramente, hay dos conceptos. NASA, ¿no? Pues todos, cuando hablan, por cierto, de NASA Punk, ahora fuera de la broma, hablan de enseñar como un futuro, una tecnología, irreal, ¿no? Que no existe, pero plausible. Que parece que son unos siguientes pasos a través de lo que tenemos. Pero a eso voy. Algo que sea más o menos palpable. Pero ¿dónde está el Punk? Ahí voy. Yo le veo el Punk al Steampunk y al Ciberpunk. Ahí voy. El NASA Punk no se lo veo. Es que se lo guardan. Eso es lo que te iba a decir. NASA Punk, tú dices, NASA. O sea, la parte limpia, la parte de producir, la parte de trabajar, de descubrir, el modo día, todo esto. Se guardan el Punk para tener un cacho de libertad de la personalización de, ¿tú quieres ir a un planeta marronero? Ahora es Punk. ¿Tú quieres ser transgresor y no ir vestido de astronauta? Ahí está el Punk. O sea, se lo guardan. Es una manera de, el espacio infinito, Punk, lo que salga la polla. Y por último, creo que la mayor pregunta, o sea, la más clara, la que tú dices, ¿esto es Ciberpunk o es NASA Punk? Dale al vídeo, Javier. Esto es Ciber. ¿La peña va drogada y van dando cambayazos o también? Mira, Ciberpunk, todos van dando cambayadas. La cambayada. Todos van dando cambayadas. Mira este. Pero me ha preocupado uno. ¿Por qué está detrás? ¿Cómo se llama? Mira el de la silla. Mira el de la silla. Bueno, el de la silla se va, se va, desaparece. Ese es cambayada máxima. Mira, mira el de detrás de la camiseta esa de la letra japonés. Y mira esto en el que va. ¿De dónde va sin camiseta? Y ahora mira, Javier viendo a Jonathan Blow conmigo. Se pone en la mesa y dice, hasta aquí hemos llegado. Ese ha volcado. Sin embargo, aquí, ¿qué están haciendo todo el mundo? Mira todo el mundo. Aquí está todo el mundo facturando. Aquí no hay ni uno que no esté ganando dinero. Mira, mira, mira. Mira aquí. Se comen una florez y han facturado otra vez arriba con el SEO. Los rojoces a hacer trabajo chungo. Fijaos en esto. Incluso en la discoteca no hay ni uno que doble. Si aquí pausas, si aquí pausas, hacen cola para comprar tabaco ordenado. No hay ni una trifulca, socio. Mira, mira, mira. Están limpios. Esto te lo arreglo yo con cuatro tiros. Están limpios. Están sobrios. Están todos erguidos. No van dando camayazos. NASA Punk. NASA Punk. Si van así, Cyberpunk. Lo he visto, claro. Y yo creo que con estas tres fáciles preguntas podéis distinguir entre Cyberpunk o NASA Punk. Que me gusta muchísimo NASA Punk. Yo estoy ahí. NASA Punk. Y con esto en mi coche. NASA Punk, realmente. A mí me gusta mucho. O sea, ¿se lo han inventado ellos el término? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo nunca había visto el NASA Punk. No me gusta Danny Rhodes, eh. Dice NASA Punk. ¿Qué dice? Madrid Ayuso, Cyberpunk, Badalona. No me gusta. Pero es eso, eh. Yo lo vi, claro. Dije, hay que hacerlo por ahí. Porque cuando escuché lo de NASA Punk me gustó mucho. Y dije, ahí está. Es que me gusta. Yo lo pondría en la caja. Y cuando... Es que es la primera que se me ocurrió. No contiene disco. NASA Punk. Es que... Totalmente, vaya. No, ciber, ciberpunk. Best NASA Punk game ever. O sea, yo vi, claro, que había que hacerlo de esto. Porque la primera que se me ocurrió, la primera diferencia fue... Ciberpunk, van todos lados. Siempre van junkies. Lo iba a hacer también con Blade Runner. Tenía capturas de Blade Runner de... Sale en las calles. Está todo el mundo tirado, drogado. No hay ni uno que no vaya borracho. Se ve muy complicada la vida en el futuro. Es verdad. Bueno, bueno. Eso. Ya hoy en día está complicada. NASA Punk. Mi estilo. Un consejo voy a dar. Dímelo, hombre. Sobre el cyberpunk. ¿Cómo es? ¿Consejos doy, pero para mí no tengo? No, porque yo sí tengo. Me gusta. Pero porque... Consejos vendo que para mí no tengo. Eso, eso. Pero que... No he preguntado, ¿eh? Así que no cuenta cómo fallo. Que es una play. A mí me dieron este consejo y lo reboto por si alguien lo puede aprovechar. Que no caigáis en la trampa de pasaros ahora el cyberpunk para preparar la expansión. El Phantom Liberty. No, estoy tranquilo. Porque yo no lo sabía. Me lo dijeron el otro día y hoy, por eso lo recuerdo, lo he leído... Había un articulillo en Videogames Chronicles sobre esto. ¿Qué quieres? Que es que cuando salga el Phantom Liberty, que cambian un montón de cosas en el juego base. Que arreglan el cyberpunk entero. Ya cuando sale el DLC. Coño, pero si te lo estaba comentando antes. A mí me interesa mucho esa actualización porque dice que cambian el sistema del equipo. Del equipamiento. Eso lo explicaron el otro día. El árbol de habilidades, la policía... Exactamente. O sea, a partir de esa actualización, que es lo que a mí me interesa, hacen que la ropa... Los atributos no irán como en la ropa, en la gorra, en los calcetines. Sino irán en una armadura o en un objeto que pongan. Y ya por fin podrás vestirte como quieres. No estarás todo el rato poniéndote una gorra con 4D crítico. Y quería que le diera un poquito para arriba, Javier, porque hemos dicho que NASA Punk existe. Y aquí, el Friendsuit14 dice, yo leí en un hilo de Twitter, que tampoco, pero bueno. Dice el día del show que es que decía que NASA Punk es un término que se han inventado ellos. Y que existe un término para esta estética que ya se ve en pelis como Alien y demás. Es decir, el estilo de hacer un futuro tecnológico pero realista. Y ellos la han llamado en este caso a NASA Punk. Supongo que también NASA por el rollo más blanco y tal. Que en Alien es más oscuro, pues esto se ve cómo será. Pero bueno, que se entiende. Pero a mí me gusta mucho. Fuera coña, aparte de la tontería del Sotacabello Rey, que me mola mucho cómo se ve. Y me mola mucho que hayan decidido ese estilo artístico, la verdad. Me parece muy guay. Tienes que comprar el mando, ¿eh? El mando es muy bonito, ¿eh? Es NASA Punk, vaya. Es NASA Punk, eso es verdad. Ahí no hay duda. Tú lo ves y tú dices esto que es NASA Punk. Creo que lo de los gatillos transparentes es un... Tú lo pones en la mesa y tú dices bando, cambayazo. Ver los rotores ahí. Rotores. Rotores y protones. Escúchame. Mañana a las diez y media el otro el de la moto. Sí. A las cuatro. Es que dependemos de Albert. Albert es un colaborador y ya no lo que le digamos. Que para eso le pagamos. Hostia, se pone. Qué barbaridad. Así que... Yo como no vengo, conmigo no se va a enfadar nadie, vaya. Hacemos Nintendo Direct. ¿Cómo no vamos a hacer Nintendo Direct? Hemos hecho eventos de pacotilla. Y aquí se va a presentar una Apple Consola. Mario 2D, ¿eh? Que sí, que sí. Y luego a las siete, pues el programa. Que se venga Albert. Lo comentamos todo a ver qué le ha parecido a él. Vale. Y tú, pues, pues, mandando fotos. Hay que hablarlo con el profe, pero la idea es esta ahora mismo. Me parece bien. Me parece bien. Los cuatro, no, que mañana no está Pep. Que tiene graduación. Yo no puedo. Hoy he mandado las notas. Oh, es verdad que ahora tenemos que hacer raíz. ¿Habéis visto el... ¿Cómo ha ido, cómo ha ido? Habéis visto el tuit de... ¿Hay alguna asignatura rara? ¿Cómo con nombre que no sabes tú ni qué es? No, en las notas no. En el horario sí. En el horario yo no me entero. Pero en las notas está bastante claro. Habéis visto el tuit del muchacho... Bueno, muchacha, no sé. Que le manda a su madre. Es una captura de WhatsApp. Que le manda a su madre una foto así como de carnet del muchacho este. Que es chiquitito. Pero es adulto. ¿Qué le gusta tanto Javier? Ah, pues dale. Sí, ya sabéis. Vale, sabéis quién digo, ¿no? Todos sabéis quién digo. Le manda una foto como de carnet del muchacho. Ha dado la madre. Dice, mamá, ¿te acuerdas de él del colegio o algo así? Y dice, ay, claro, Toñito. Hasbuya. Le manda al Hasbuya y le dice, ¿te acuerdas de él? Y la madre dice, claro, será Toñito tu amigo del colegio cuando erais chico, ¿no? Mira, Toñito. Oye, que nos vamos, que tenemos ahora representación de Chiclana en el torneo que está el Sharing. ¿Es suyo el torneo? Creo que es su puto canal, ¿no? Entiendo que sí, lo hace él. Bueno, vamos para allá, darle al support. ¿Quién hay copia? Está el Elwin. ¿Quién más? El PGA el otro día me dijo. Alguien que le ha dicho suerte. Al principio también ha dicho, yo también estoy ahí, pues, no sé qué. Tenemos unos cuantos de representación en el torneo del Sharing. Pero también te digo, lo que tengo que hablar es con el Sharing y hacer uno de Chiclana, vaya. Vale, vale. El PGA y alguien más, creo. Javier, gracias. Gracias, gracias. Pues, hay que hablar con el Sharing y hacer uno de Chiclana. Yo me la apunto. Me la apunto y lo hacemos. Vale, pues mañana nos vemos, gente. Muchísimas gracias por todo y nos vamos con esta gente de las peleitas. Claro, siempre. Hasta mañana. Suerte de mañana en el directo. Venga. A ver qué tal. Ya lo hablamos. Venga, vaya bien. Vale, pero. Vale. Gracias por ver el video.